La prevención del fenómeno del niño que está por venir y queríamos hacerle una pequeña encuesta de... Voluntarios y estudiantes que forman parte de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos visitaron la Ciudadela San Isidro para realizar una encuesta a varias familias que están propensas a ser vulnerables ya que viven cerca del río Arendillas. Este trabajo es para llenar una ficha socioeconómico. El objetivo es tener todos sus datos ya que este lugar puede ser afectado por el fenómeno del niño. Varios moradores del sector conversaron con nuestro medio informativo dando a conocer sobre el trabajo que realizaron los jóvenes como también contaron las necesidades que tiene el lugar. Esto se pone a pique allá a topo y cuando llueve durísimo entra para acá dentro del lago y de acá se acantería de ahí se vienen tuitos para acá que esto apesta, es un agua negra pero horrible. Tenía que altear la casa, ¿no? Claro, es un metro más. Claro, yo alteo, igual, así cuando llueve duro parece que ya mismo entra y otro poquito más duro que llueva, entra. ¿Ustedes sufren cuando viene el invierno? Mucho. No, todavía no se puede dormir tranquilo aquí, es un peligro ahí. ¿Y cómo es ahora que dice que va a ser ese fenómeno del niño? Entra porque entra, pues la huella. ¿Están preparados ustedes para enfrentar el fenómeno del niño? No, así nomás como estamos. ¿No ha venido nadie a esa edad de alguna capacitación? No, es la primera vez que ustedes están aquí entrevistando y el resto nadie aquí. Amigo, como dice también la pregunta al otro vecino, ¿usted cuando construyó su vivienda estuvo consciente de que estaba cerca justamente de un río donde pronto iban a haber problemas con el tiempo? Claro, eso sí, claro. Como uno es pobre, pues dijo no, dijo no tiene a dónde ir más, pues entonces eso es el motivo por qué uno que dijo no tiene billete, pero tiene una parte alta para construir. Entonces, en un caso de eso, ¿qué más quedaba? ¿Construir aquí? ¿Usted es consciente de la consecuencia de que hay un futuro? Claro, lógico. ¿Usted construyó la casa, amiga, usted estuvo consciente de que había futuro peligro por el río? La verdad que no. ¿No midió a futuro lo que podía pasar? No, como me dieron el solar, no tenía dónde vivir, no podía apagar el riendo, cogí ahí. En el invierno pasado, en el 97, 96, bueno, ahí sí. ¿Te metió el agua? No, se llegó hasta aquí, la orilla nomás. Con temor que el río se salga, ¿no? Sí, pero sí me salí, me sacaron a la escuela 11 de noviembre. El invierno, antepasado, me llegó casi a 50 centímetros el agua al centro de la casa. El problema es que el canal viejo lo taparon. Ahora todas las aguas del centro se vienen a la cancha, esto es un mare. ¿En invierno, perdón? En invierno, claro. Entonces todo baja para acá. Bajo todo a mi patio, a mi casa, todo nos inundamos. Pasamos un ratito nomás a la casa comunal, como gracias a Dios no pasó mayor, entonces regresamos. Pero claro que eso que está anunciado que va a ser fuerte, no sabemos qué pasará. ¿Están ustedes capacitados? ¿Han recibido una capacitación de pronto para estar preparados? ¿Qué hacer? No, la verdad que no. Escuchamos que están capacitando a nivel nacional, pero hasta aquí solo son rumores, pero no es nada concretado. Ya me dijeron a mí que eso se inundaba. Pero ¿qué pasa? Yo le pedía un casa de caña, una casa de caña, pero alta. Se hicieron oídos sordos, me dieron el material para la villita en el tiempo del doctor y a mí. El licenciado Jonathan Tillán, instructor mayor de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos, nos dio a conocer mayor información sobre esta actividad. Hace algunas semanas atrás ya se activó el COE del Cantonal, el Centro de Operaciones Emergentes del Cantón Arenillas ya se activó hace algunas semanas atrás. Y por lo tanto, nosotros estamos haciendo un tipo censo para llenar una ficha socioeconómica de los sectores o población vulnerable que podría ser afectada por el fenómeno del niño. Entonces, en este caso, nosotros estamos recurriendo a los sectores que posiblemente puedan ser afectados por él. En este caso, los sectores vulnerables, ¿no? Claro, los sectores vulnerables en este caso, como tú estás viendo. Bueno, ¿cuáles han sido las preguntas que han realizado los encuestadores? Ya, las preguntas consisten primero en los datos informativos sobre cuál es el jefe de hogar, cédula de identidad, sueldo, ingresos, egresos, la propiedad, si es de ellos, inquilinada o cosas así. Sobre la capacitación, sí, obviamente estamos trabajando en eso y ya vamos a hacer un itinerario así mismo para sectorizar y formar un calendario de qué días, dónde estaremos visitando y así coordinar con cada presidente barrial y formar así, formarlos a ellos en este caso, en capacitar sobre cómo deberían actuar en estos casos y si son afectados por el fenómeno del niño, epidemias, pandemias y todo eso. En este caso, bueno, son temas importantes que van a tratar cuando se dé la capacitación, ¿no? Estar preparados principalmente, ¿no? Para cuando ya caigan las fuertes lluvias. Claro, obviamente. Tú sabes que aún se desconoce si serán leves o fuertes, pero es mejor estar preparados. Entonces, obviamente, nosotros estamos como gestión de riesgos, estamos prestos para apoyar y en este caso capacitar a las personas. Bueno, ¿cuántos voluntarios estudiantes le acompañan la tarde de hoy, Jonathan? En este caso tenemos el apoyo de 22 personas que nos están apoyando hoy, entre voluntarios y estudiantes, ¿sí? Al momento ha habido la colaboración por parte de los miembros de la casa, jefe, ¿quién lo ha recibido, no? Este, positivas y negativas. Tú sabes que a veces las personas lo toman de un buen lado, otras la toman de otra manera, pero yo lo único que pido, o sea, en base a esta ficha socioeconómica, si se ven afectados por el fenómeno del niño, o en este caso, esta ficha socioeconómica es la que dará si necesitan ayuda o no necesitan ayuda.